Muchísimas gracias. Yo nada más quisiera decir algunas cosas de manera muy puntual. Hoy se fortalece la democracia y agradezco a las señoras y señores diputados porque lo han hecho posible. Insisto en que debe llegarse hasta las últimas consecuencias de la investigación y que es esencial que ello se haga por el bienestar del país, por el bienestar y la tranquilidad de las y los costarricenses. El presidente de la República no se mete a dar créditos, no influye en la concesión de créditos y los llamados hombres fuertes del presidente no han sido autorizados nunca para que los gestionen o que en nombre del presidente o en nombre propio puedan hacerlo, no reciben instrucciones. La disposición del gobierno quiero garantizarla para contribuir a la investigación en todo lo que ustedes resuelvan y que se convoquen prioritariamente, como ya lo hemos señalado y agradezco que se haya tomado nota de él, prioritariamente a la ministra Dinarte para que ofrezca lo actuado. Creemos que lo que se ha hecho es fortalecer, es para fortalecer la competencia y por lo tanto no ha habido aquí ningún beneficio particular para ninguna empresa, a todas se les ha tratado igual. No se están haciendo negocios con el cemento, no se están haciendo negocios desde casa presidencial y cualquier persona que en nombre del presidente de la República ose decir lo contrario, se encuentra que no dice la verdad, no dice la verdad y quiero con eso darle a la gente que nos mira y que nos escucha la absoluta certeza de que este gobierno y el presidente de la República harán todo lo que se requiera para no solamente facilitar que se sepa la verdad, sino actuar con consecuencia una vez que ya está sido establecida. Muchas gracias, señor presidente.